¿Qué dices, brother? ¿Dónde andes? En el concesionario, joder. Me han dado una muy buena información y me van a contar ahora todo. Si quieres, voy a ir al barrio, voy a ir al barrio. Y nos van a dar una información fresquísima, que nos va a venir muy bien, ¿vale? Hablamos en el barrio, ahora nos vemos, venga. Hola, buenos señor. ¿Qué tal, Jaquil? Mira, pues mira, yo lo que parece una broma me acaba de tal, el número de la meta y el contacto de armas. ¿Que tenemos el puto contacto ya? Ya, ya. Yo creí que era un gilipollas el que estaba por ahí haciendo pico. He ido tranquilo aquí en el barrio, vino un pavo preguntándome si quería que me llevase a algún lado. Le dije que sí. Y al minuto me ofreció drogar. Yo no tenía nada que perder, solo tenía el teléfono encima. Accedí. Bien, bien, joder. Y a la media hora me llevaron a un punto. Algo alejado de la zona. De puta madre, Jaquil. Bien. Y nada, allí ya me dieron una... D-web, venden meta y obvio. Me dieron las semillas y las armas. Con eso ya vamos a poder empezar a hacer buenas cosas. Voy a decir los precios. Por ahora les he mandado semillas de meta, 1400, semillas de obvio, 800. Y armas SMG de asalto normal, 60K en blanco y 90K en negro. Y micro SMG solo la venden en 45K en blanco. Vale, ven. Escúchame. Tú tienes el arma que te di el otro día, ¿no? Exacto. Vale, guárdala. Es tuya. Yo tengo otra. Vamos a mi casa. Vamos a mirar cuánto dinero negro tenemos. ¿Sabes si esa gente limpia? Sí, limpia. Vale. ¿Y cuánto es lo mínimo que nos lo pueden limpiar? Se lo preguntan a mi padre mismo, le pregunto. Seguramente sea 200.000 el precio estándar. Se llevarán tanto por ciento. Un 25 será. Vale. También necesitamos dinero. Necesitamos coches. Necesitamos buenos coches. Para aquí, ¿sabes? Sí, sí. Todo mi dinero negro lo tiene C. Yo me voy a mirar cuánto dinero negro. Ya que yo nunca no tenía nada. Tengo. Ahora te lo digo. 163.000. Vale, perfecto. Y creo que, si no recuerdo mal, C tenía mi 150K. Vale. Vamos para allí. Qué pena, tío. Saúl tenía 90K, 900K míos. Joder. Debería de repartir siempre. Ya, ya. ¿Quién es ese negro? ¿Quién es ese puto negro? Se aclaró. Disculpe, señor. Se le ha perdido algo por aquí. Solo venía a mi barrio. ¿Quién cojones eres? ¿Algún problema? John. John. Pasa pa' allí. Pasa pa' adentro. ¿Para dónde? Pasa pa' atrás. Creo que no es necesario sacarme la pistola. ¿Quién coño es vosotros? Oíste, cachelo. Dom, vente pa'l barrio. Hay un negro raro. John se llama. Decías que te llamabas John. John García. John García. ¿Y qué cojones haces aquí, John García? No te he visto en mi puta vida en el barrio. Normal. Normal. Llevo cinco años en el ejército. ¿Cómo? Llevo cinco años en el ejército. ¿Y qué se te pierde por aquí? Y vuelto a mi casa. ¿A tu casa? Mi barrio. Mi gente. Pues creo que esta ya no es tu casa. ¿Cómo que no es mi casa? No. Llevo así en mi casa demasiados años. Sí, pues creo que te la quitaron. ¿Quién? La ayuntamiento, digo yo. Lo tenía todo comprado. No tengo nada alquilado. Si te refieres a esta, azul, esta no es. A esta casa. Esta es mi casa. Creo que te equivocas. No me equivoco. ¿Quién coño eres? ¿Cómo te llamas? Perejil. ¿Qué buena puta idea de quién eres? ¿Tu nombre? Normal. Perejil. ¿La gente te ha llamado Perejil en el barrio? Sí. Podemos estar así todo el día. No conozco ni con Perejil. No te puedo hacer nada, amigo. Así que te puedes quedar. No soy quien para decirte que te pierdes de aquí, ¿vale? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿O no lo entendiste? Sí, ¿por qué no eres lo suficiente para echarme del barrio? Porque no soy lo suficientemente fuerte, ¿sabes? ¿Y por qué no te haces fuerte? Porque para hacerme fuerte necesito una familia. Adelante. Yo estoy dispuesto. ¿Qué es lo que queréis? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quieres? Huevos. Me sobran. Morir por un puto familiar. A eso vengo. ¿Sabes lo que pasa? Que con palabras a mí nadie me convence, ¿sabes? Con actos. ¿Qué te tengo que demostrar? Me tienes que demostrar que lo que dices es real, ¿sabes? ¿Qué crees? ¿Que te ponga un puto policía de rodillas y le mete tres tiros? Bueno, puede ser. A eso vengo a esta ciudad. ¿Por qué? ¿No decías que eras del puto ejército? Sí. Después de ser traicionado no me entraron muchas ganas de volver. Me traicionaron en Afganistán. Una operación, yo solo, con mi francotirador. Me dejaron tirado en una puta duma. ¿Y vienes a buscar? Mi casa. Antes de irme, esta era mi casa. ¿Sabes qué pasa? Me crié aquí. Que ahora esta casa es mi casa. Si quieres que sea nuestra casa, tienes que demostrarme cosas. Y no pocas. En tu casa hay algo que me pertenece a mí. Voy a entrar a por ello. Que pase pa' tres. Don, vete con él pa' dentro. Dice que esta es su puta casa, ¿oíste? Ex-militar. Venga, vamos a explicarle de quién es la casa. Ten cuidado. No, no, no. Escúchame. Estuve hablando con él. Ten cuidado. Mira a ver lo que coge. Pasa con él. Venga. Vamos pa' dentro. Sí, ya sabes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estás, joder. ¿Qué pasa, ne? No sabía que tenías esto montado así ahora. ¿Cómo montado? Yo siempre tú ves, tú. Ah, no sé. Ten plan data de seguridad, chorro. ¿Qué seguridad? ¿Qué tal? Bien, plan. ¿Qué pasa, tío? Bien, que andamos. Joder. Sabes que las personas se van haciendo más fuertes. Me mola, me mola. Poco a poco. Me mola, es el que es. Como el mayordomo. Ese es el puto amo, ¿viste? Nunca vas a conocer en esta... El mayordomo. Lo, 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 lo. El mayordomo. Lo, 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 lo. El mayordomo. Lo, lo, lo. Para, 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 para. Que me pega un puto tiro, joder. Para, para, para. Para, joder, puto mayordomo. Es que me viene arriba, nene. ¿Por esa chaqueteña que me llevas? Son las nuevas equipaciones del colegio, ¿qué? ¿Estás puto vacilando? No, nene, no pregunto. Pues no, joder. Estás susurrando, no escucho lo que dices. Pues sigue en este puto grito en la cara. Ah, no hace falta que grites, pero habla, ¿sabes? Vale, pero yo no sabía que funcionabais así. Yo hablo normal, si quieres. Claro, claro. Escúchame. Dime. Necesito contactos. ¿Contactos de qué? Yo sé que tú tienes mucho tiempo vivido aquí. Claro. Por eso te he llamado. ¿Qué necesitas, nene? De todo. Yo te puedo conseguir lo que quieras, Pau. ¿Lo que quieras? Claro. ¿Lo que yo quiero? Sí. Jaqueline, ven para atrás. ¿Dónde estábamos? Perfecto. Escúchame, Jaqueline. ¿Tu Jaqueline? Te presento a José María, uno de mis mejores amigos. Bueno, José María encantado. Muy bueno. José María es una persona que lleva mucho tiempo viviendo en esta ciudad y tiene muchos contactos. ¿Qué contactos necesitamos, Jaqueline? Cualquier cosa. Por ahora. Ya me saludaste. Pare de ser marica. Joder, te encanta saludarme, nene. Tiene contactos de todo tipo. ¿Contactos de todo tipo? De todo tipo. Sí. ¿Te maneja algún contacto, por ejemplo, no sé, como el de la coca? Hombre, nosotros trabajamos con coca. ¿Por qué nosotros trabajamos con coca? Claro. Yo soy tu puto contacto. José, ¿cómo que? Trabajo con coca. Eres un puto narcotraficante. Hombre. Y no me lo puto dijiste en la vida. Ah, pero tú que te piensas, nene. Y no pídame lo puto dijiste. ¿Pero qué mierda de amigo eres tú? Putos colegas, ya se sabe, nene. A mí lo que me interesa es la semilla. Yo te puedo conseguir. Yo te puedo conseguir semillas. ¿A cuánto? A 1.500. Depende de la cantidad, pues, se puede hacer una rebaja, ¿sabes? Ok, perfecto. 1.500 en la semilla de a coca. ¿Y usted tiene algún tipo de contacto con alguien que pueda proveer de armas? Sí, yo te puedo proveer el arma que quieres. Perfecto. Ya que le veo a una persona así, con lo que sale, le voy a indicar a cuánto las meje de asalto o semeje normal. También hay que consultarlo. Déjame un segundo. A ver si lo tengo por aquí. Sí, ahora te lo digo. Un segundiño. Un segundo, voy a ver cómo va el otro. ¡Eh! Cago en la puta. Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que es tu puta casa y nosotros estamos viviendo en ella, como puedes comprobar. Eso me da igual. Me da igual que tenga tu puto nombre la casa, ¿oíste? ¿Sabes trabajar? ¿De qué? De cualquier cosa. Matar, torturar. Matar, supongo que sea, sepas. Torturar también. Haces lo que tú quieras. He entrenado por ahí. Ponte ahí contra la verja, azul. Don, mira a ver lo que hace. Ahora vuelvo. Perdón por la que te interrumpa. Escúchame, hacker. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el Jack este? Ya, por ahora no sé. Le puedo decir que robe algo pequeño. Por ahora. Perfecto, mandalo a robar un badula que ya. Venga, se acabó el patio. Escucharme, Jack. John, García. García. Me gustaría que empezases a trabajar, la verdad. ¿De qué? Como fuiste militar, sé que sabes robar. Sí. Pues, ¿por qué no empiezas robando algo pequeñito? Un fleca. No, un badulaque. Una tienda. Algo pequeñito. Huida o disparos. Lo que tú quieras. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo quiero más de 30.000 euros en una mochila. Hoy. ¿Entendiste? Uh-huh. 30.000. Ni más ni menos. ¿Y tú puedes conseguir algo mejor que 30.000 putos euros? Pues, más puntos. ¿Necesitarás armas? ¿Drogas? Esto era lo que se movía aquí. Yo tengo ya contactos. Yo, tengo contactos de todo. ¿Tú puedes comprar ahora mismo un puto RPG? Así, de una. No, no se suelen mover por aquí. Solo es buscar. Escúchame. El primer trabajo es darme más de 50.000 euros. Cuando yo vea que tengo... Sí, voy subiendo de cifra. 50.000, limpios. 50.000. Si veo que lo haces bien, te dejaré dormir en tu casa. ¿Conoces a Cruz? ¿Qué? Que si conoces a Cruz. Tom, ven. ¿Qué pasó, Lesti? Esto es farola. Lesti. Normalmente le invité a irse hace un rato. Siga allí. Se acó el móvil. Estaba... Vamos a tener cuidado. No podemos hacer nada. Exacto, ya. No podemos hacer nada. Por ahora no es nuestro barrio. Escúchame. ¿Sabes qué me acaba el puto de decir? Tom, Tom. Me acaba de decir si conozco a Cruz. El puto John ese. Me cago en Dios. ¿De qué puto conoces a Cruz? Un conocido cercano. Descríbelo ya. Conocido cercano. ¿Qué cojones es? Una persona muy cercana a mí. Me dio su contacto. Me dijo que me contactase con él. Me cago en Dios. Tom. Jimmy. Mírame el motor del coche. Perdón, repite. También lo denominaban como el sirio. Repite un minuto atrás, otra vez. Miguel García es mi primo. Él es el que me ha dado el contacto de Cruz. Y el que me ha dicho todo lo ocurrido hasta el momento. Me cago en Dios. ¿Sabes lo que le ha pasado a su primo, no? Evidentemente. He estado en perpetuo ayer con él. Díndole. Me cago en Dios. Pues se puede decir que la razón por la que usted está aquí es de nuevo. Por eso. Yo estoy aquí para vengarme de él. ¿Quieres vengarte de aquí? De Miguelito, de Saúl, de Paul, de Jota, de Gabi, de todos. Tom. Dime, dime. Ven, me gusta tu coche. ¿Te gusta? Me encanta. Está guapo, lo mandé a buscar de México. ¿Tú conocías a Cruz, no? ¿Conoces a Cruz? Sí, 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 sí. Este hijo de puta conoce a C. ¿Sabes quién era Miguelito, el sirio? Lo había conocido. Es el puto primo. Cago en la puta vida. ¿Pero cómo? Es que no entiendo nada. ¿Cómo va a llegar ahora? Está muy raro eso, oíste. Me cago en Dios. Está muy raro eso. Conocí a Cruz. Era primo de Miguelito. ¿Tú confiabas en Miguelito? Mucho. Hay que ver de qué pata coge este perro, oíste. Vamos a ver. Escúchame, John. Miguelito era un puto hermano. Quizás por eso estoy aquí, ¿no? Eso espero. Diciéndome que eres su primo, no vas a ganar nada. Porque yo tengo un puto primo que es gilipollas. Y tú puedes ser un gilipollas. ¿Cuál es el nombre de tu primo? Es mi hermano. Gumer Sindhu. ¿Y tú te llamas? Hermen Sindhu. Resulta que también sé quién eres. Tú y tu hermano. Vaya. La última llamada de perpetua fue a ese hombre de ahí. Pero venga, que tú en el Navy trabajabas en el área de tecnología o qué. No. Miguelito tenía un teléfono. Miguelito me dijo todo. Vengo con los deberes hechos. 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 Vengo con los deberes hechos.